¡Suscríbete al canal! ¡Ah, bien! ¡Ah, bien! Vale, a ver... ¡Ah, muy poco! ¡Ah, bien! ¡Ah, bien! Primero abrimos esto. Después de abrir este... Abrimos ese... ¡Ah, bien! ¡Ah! 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 Esto no se puede abrir... ¡Ah! Porque desde aquí no se puede Hacer nada Yo subiendo desde aquí no puedo Que va, que va, que va Lo tienen hecho a 3D para que no puedas hacer eso Me comen los huevos No sé cómo era Pero con un pequeño bug Porque dudo muchísimo que fuese así Debo tener cuidado aquí No sé Vale No sé qué misión me traerá aquí Pero se notó un montón que hay una misión aquí Más que nada porque esa puerta no puedo abrirla Y esa puerta es la que necesito abrir por huevo Si quiero La llave La llave Hola Necesito comida Gracias 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 ¡Gracias! 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 Vale. ¡Gracias! Aquí está esto. ¡Gracias! ¡Gracias! Dale. Estrozo. Se ha hecho... ¡Vamos! ¡Vale! ¡Gracias! Vamos a hacer esta misión. Vamos a guardar partida por si acaso. 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 No tiene tacha. El verano que pasamos aquí, Ragnar me enseñó a respetarme. Una conciencia tranquila, un juramento intacto y una lealtad inquebrantable tienen más valor que una armadura bien púlida. Una reflexión grandilocuente. ¿Satisfarás mis exigencias? Lo único que te pido es una pelea limpia y honorable. Que Odín nos acompañe en nuestro baile. Peleemos. Prepara tu atuendo para teñirlo de rojo por última vez. Mi metal marcial está en un estado óptimo. El brazo del drenguer impoluto impartía justicia. Oh, man. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ataques limpios! ¡Precisión impecable! ¡Gracias! ¡Estas armas no usas e impulsas! ¡Sólo usan! ¡Toma de retinante! ¡Das asco! ¡Ujujuu! 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 ¡Vale! ¡Ah! ¡Cómo sangran mis cortes limpios! ¡Gracias por este último canto de hierro forjado y movimientos sin tacha! ¡Disfruta de una victoria impecable y brillante! ¡Adiós, honorable Drenger! ¡Se murió! ¡Vale! ¿Te puedo robar el martillo? ¡El martillo era muy... Osea, este martillo es la hostia, tío! ¡Vale! 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 En verdad con todos los puntos que teníamos Este combate hubiese sido mucho más fácil Pero como lo de las habilidades Solamente lo pongo Cuando termino el día de directo ¿En verdad? ¿O así? ¿Por qué? No sé por qué Sin más Se respira olor a podrido en el aire ¡Alto! ¡Alto! ¡Ni un paso más! No tienes a dónde ir Por favor, no me hagas daño ¿Qué haces aquí sola? Estoy con mi familia El marchitamiento está acabando con ellos Pero no quiero abandonarlos ¿El marchitamiento? Una enfermedad que no suele detectarse hasta que ya es tarde Toda la aldea la ha padecido Destruye la mente Y vuelve muy agresivas a las personas Quienes la sufren Acaban en un estado catatónico Vete de aquí, muchacha Tu familia no tardará en morir Y en esta aldea no hay nada para ti Pero, papá ¡Mamá! Hallarán consuelo en la muerte Pero querrán que tú sigas viva ¿Yo? ¿Yo? Tienes razón No puedo seguir aferrándome aquí en este lado y por perdidos Me interesa No puedo seguir aferrándome aquí en este lado y por perdidos